Domingo V de Cuaresma, del Evangelio de Juan 12, 20-33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos, estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Jesús habla de glorificación, que ha llegado la hora de la glorificación. Y para llegar a ello pone como ejemplo lo que todos sabemos y descubrimos al contemplar la naturaleza. Lo que pasa con el grano de trigo al ser enterrado. Necesita desaparecer, pasar inadvertido. Incluso en los primeros días de estar bajo tierra, no tenemos ninguna señal de que esté ahí. Es la condición necesaria para poder dar fruto, para germinar. El grano necesita morir para dar fruto. Claro referencia de Jesús a sí mismo. Aunque los oyentes no entendieron hasta después de resucitar. Luego Jesús habla de alma agitada y de huir, de experimentar lo que vive en aquellos momentos. ¿Qué hago? ¿Pedir al Padre que me libre de esta hora? No. Yo he venido para cumplir la voluntad del Padre. He de llevar hasta el final la misión que me ha sido encomendada. Padre, glorifica tu nombre. Sí, a todos nos recuerda este momento al de la oración en el huerto de los olivos. Este texto es del evangelista San Juan. Y ya no nos presentará a Jesús en el huerto de los olivos orando, sino que narrará la llegada de Jesús y sus discípulos y la de Judas con los que arrestarán al maestro. Pero antes Jesús ha estado en el cenáculo, ha celebrado la última cena, lavado los pies a los apóstoles, ha dejado el mandato del amor. Y cuando salen del cenáculo, San Juan pone en boca de Jesús, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Otra forma de narrarnos la entrega, la ofrenda de Jesús en la noche de Getsemaní. Vamos a llevar a nuestra vida esto que hemos visto en Jesús. Ha llegado la hora de ser glorificados. Y entonces vienen las humillaciones, el ningunearte, la oscuridad. Es la sensación de estar tan hundido, tan rebajado, que es imposible pensar en que Jesús hizo el mismo camino. Ahora ya no se trata de hablar sobre el grano de trigo que muere, sino de beber el cáliz del anonadamiento, y beberlo hasta la última gota. Una cosa es hablar y decir, y otra bien distinta es pasar por la experiencia de ser grano de trigo que muere enterrado en profundidad. Cuando descubres que ese es el paso para la glorificación, llega la paz. Pero si te obstinas en luchar contra tu mala suerte, en echar la culpa a las circunstancias, o pedir responsabilidades a otros, nunca llegará la glorificación. Basta con decir, hágase, fíad, y la paz llegará a ti. No es fácil, pero sí es posible. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.